Música Nos encontramos el día de hoy en el colegio El Escobal, una de las veredas más importantes de Ramiriquí que aglutina al sector de Guayabal, San Antonio Ortigal, en compañía del señor rector, de la señorita secretaria, y de estos niños y niñas que son el motor fundamental del trabajo que este gobierno viene desarrollando. Estamos en El Escobal entregando unos elementos de dotación para fortalecer el menaje de los restaurantes escolares para que una vez el retorno como se está dando a clases de forma presencial, los niños y niñas tengan mejores condiciones para recibir sus alimentos de acuerdo a la implementación del programa de alimentación escolar. De una batería sanitaria que el municipio de Ramiriquí y la gobernación del departamento de Boyacá le entrega a esta sede con el objetivo de darles unos baños en mejores condiciones para que las niñas y los niños de esta institución los aprovechen. Así estamos construyendo el desarrollo educativo para el municipio de Ramiriquí. Música 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 Música